Actualmente tu canal Hola Soy Shannon está a punto de llegar a los 150 mil suscriptores en un tiempo record casi, ¿no? Y no es el único canal que manejas, tu canal de música Shannon Lehman, el cual he tenido la oportunidad de participar, cuenta ya con 150 mil suscriptores. Ah, ¿sí? ¿Ya? Ya, ya, hasta el día de hoy que lo chequé. Estudiaste canto jazz en la Escuela Superior de Música de Bellas Artes. Sí, así es, hice el nivel medio superior que dura tres años, lo terminé. Tres años. Sí. Y este talento y amor por la música, ¿lo tenías desde pequeña? Sí, desde chiquita, desde que tenía como 6, 7 años me apasionaba mucho la música. Cuando tenía los festivales en la escuela me encantaba así ser el centro de atención y brillar. Entonces mis papás se dieron cuenta de eso y a los 7 años más o menos me metieron a clases de teatro musical. Y el teatro musical a mí me fascina, me apasiona muchísimo. O sea, la forma en que se combinan tres artes, o sea, el baile, el canto, el teatro me apasiona mucho. Pero hubo un momento en el que yo me di cuenta que el canto era lo que más me gustaba de esos tres y me quise enfocar en eso. ¿Y qué te inspira a ti a hacer música? ¿De dónde sacas tu inspiración? No sé, es que realmente yo creo que de las experiencias que voy viviendo, o sea, y también me gusta mucho ver a otros artistas, ver cómo, o sea, me gusta aprender de los demás artistas y también yo poder ir haciendo mi propio estilo. Pero siento que a partir de todas las cosas que he vivido y todas las cosas que he podido hacer en mi vida, también como que voy creando esa pasión y ese gusto por el arte. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y no solo cantas, también compones. Sí, bueno, compongo pero no termino mis canciones. Oye, ¿tienes alguna meta a nivel musical que te gustaría realizar? ¿Alguna colaboración con algún artista o algo así? Yo creo que lo que más me gustaría a mí, que es como mi sueño, es terminar una canción y después hacer un disco, o sea, eso es lo que a mí más me gustaría, pero me gustaría mucho también poder hacer una colaboración, no con un artista, sino con muchos músicos, o sea, ya sea con una big band, porque me gusta el jazz, ¿no? O una camerata, ¿no? O una mini orquestita, que es una camerata, algo así, o sea, poder tener muchos músicos, violinistas, cellos, o sea, es algo muy difícil de lograr, siento yo, porque es mucha coordinación y presupuesto, pero yo espero que en algún punto, pues, escuchar una de mis canciones con músicos profesionales sería algo muy padre. Lo voy a ir anotando. Sí, sí, voy a ir anotando para que te lo patrocine. El día que lo hagas voy a estar yo ahí en primera fila aplaudiendo, te lo juro. Y jugaste fútbol para el equipo de Quintana Roo. Sí, también. ¿Cómo está eso? O sea, es algo que yo jamás me hubiera imaginado. Hace de todo, hizo de todo. Sí, bueno, porque mira, que aquí sabe manejar un camión y no sé qué más. ¿Qué posición tenías? Yo era media central, contención, más específicamente. ¿Qué hace un contención? Yo creo que el contención es el que crea las jugadas, o sea, es el cerebro del equipo, así le dicen, ¿no? Entonces, me tocaba hacer de todo. No tenía como que un puesto en específico. No era nada más meter goles o defender, sino los dos. Y además de eso, crear y organizar al equipo. Wow. Sí. ¿Cómo es este ambiente del fútbol femenil en México? Pues yo creo que es bastante competitivo porque, bueno, en las escuelas tal vez no tanto, pero ya a nivel estatal, nacional, pues claro que todas quieren ser la mejor y quieren pues estar en el equipo, ¿cómo se le dice? En el equipo principal, la primera liga, ¿no? Sí, en el equipo principal y no ser banca. Entonces, pues sí es un poco competitivo y hay que echarle muchas ganas y ser muy fuerte. O sea, ahí si eres un poquito sensible, tal vez no te va a ir muy bien porque tienes que tener una personalidad muy fuerte para, pues, seguir adelante. Y una de las cosas que escuché en uno de tus videos fue que a veces tenías mucho estrés con los partidos importantes. Sí. ¿Cómo lidiabas con ese estrés? Ay, es que la verdad no, no lidiaba muy bien con eso. No, porque yo, la verdad, a mí me decían que era muy, muy buena jugadora en la escuela, por ejemplo, en partidos de la liga escolar, pero cuando llegaba a los partidos ya nacionales con el equipo estatal, me ponía muy nerviosa, como que sentía mucha responsabilidad. No jugaba, sí que digas, mal, pero no jugaba tan bien como lo hacía, ¿no? En la escuela. Y los profesores como que se sorprendían y siempre le echaba muchas ganas, pero siempre tenía ese miedo antes de entrar a los partidos, pero pues me mentalizaba a, pues, dar lo mejor de mí. ¿Lo volverías a hacer si tuvieras la oportunidad? ¿Jugar fútbol o los estatales? Jugar fútbol. Sí, jugar fútbol, sí, a mí me encanta. Sí, es que es una forma, no sé, como que desestresarte, también de cierta forma conectarte con otras personas, jugar en equipo, a mí me encanta el fútbol. Wow, ya sabes, bueno, ya. Sí, ya tendré otro. Anotado otra. Anotado otra. Anotado otra.